Oh, estoy perdido ¿Qué estás haciendo, idiota? Vete de aquí ¿Puedes ayudarme? ¿Vas a la escuela secundaria aquí también? ¿Escuela secundaria? ¡Conoce tu lugar! No deberías usar tus poderes en otros ¿Crees que eres impresionante? ¡Te aplastaré en tan solo 5 segundos! Es hora de darte una lección ¿Qué? Por cierto, para que lo sepas Esto es tu culpa ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Qué fácil! ¿Te crees la gran cosa? ¡Prueba esto! Deberías prestar más atención ¡Iluso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!